Hoy vamos a Suburbia a comprar ropa para caballeros y damas y accesorios de lentes, paraguas y relojes con rebajas hasta del 70%. Y más 20% de descuento adicional en cajas y más una tarjeta de crédito Visa de Suburbia. Hola Penny, estamos en Suburbia. Hola Penny, estamos en Suburbia. La humanidad y yo también estoy en Suburbia. ¿Qué ropa quieren comprar? Nos queda poquito dinero y ya se los vamos a robar la ropa y correr antes que Larry que los vea. Larry mira, se robaron una ropa a que llamara la policía. Hola 911, ve a llevar a la policía a Gombal el gato y Darwin el pez, se robaron una ropa en Suburbia. Ya tenemos la ropa para caballeros. ¿Qué? Gombal y Darwin se están escapando, voy por ellos. ¡Pico! El Gombal y Darwin se robaron una ropa en Suburbia. Gombal y Darwin están castigados por 40, 44, 88, 66, 77, 33, 22, 11, 55 años por robar ropa en Suburbia. Váyanse a su cuarto los dos. Gracias a ustedes los avisó las personas. Y esta masilla por dentro. ¡Bua!